Porque esta joven, la señorita Gineiri, era pareja sentimental de la actual pareja de la víctima. Entonces parece que esa persona, fruto de, diríamos que de esos despechos, de esa ira, entonces la emprendió contra nuestra representada, la señorita María Villalona, que es la pareja actual del señor Rafael Campos, que es como se llama el novio, la pareja actual de la víctima. La joven modelo ha perdido algunas entrevistas y también tenía un casting de una película que tampoco pudo asistir, porque el tema de la agresión le impidió que ella participara. Ciertamente esto ha sido desastroso para ella y para su familia y prácticamente nosotros entendemos que debe haber una sanción para esta situación. ¿Cuánto dejó de producir en este momento entonces ella? Imagínate, no tenemos conocimiento. Lo que dejó de producir quizá nosotros no podamos cuantificarlo. Ahora, lo que va a dejar de producir, porque tiene una herida en la cara y una modelo se supone que vive de su físico y la herida la sufrió precisamente en la cara y esa es la situación. Bueno, fruto de que nosotros teníamos conocimiento de que esa joven viajaba y le solicitamos al Ministerio Público y le informamos sobre la peligrosidad de que ella saliera del país. En efecto, entonces el Ministerio Público solicitó una alerta en el aeropuerto y se le puso una alerta en el aeropuerto. Cuando entonces ella iba a salir el viernes en la mañana, a las 4 y 55 de la mañana, fue apresada en el Aeropuerto Internacional de las Américas tratando de salir del país. Pero ella sabía de la situación, porque ella incluso vino a querellarse a la fiscalía como para adelantarse o ponerse, diríamos que sacar partido de la situación, pero ciertamente no le dio seguimiento. O sea, a ella no le interesaba, sino que vino a prácticamente a ponerse adelante, es la palabra. ¿Qué ustedes están pidiendo? Bueno, nosotros estamos pidiendo que como medida de coerción se le imponga la prisión preventiva, porque de hecho hay peligro de fuga. Y así se demostró que ella se apresó, se detuvo saliendo del país cuando ella ya sabía que para ella pesaba un orden de arresto, que ella tiene que haberse enterado porque tienen amigos que seguro se lo comunicaron, amigos en común.